Ravol, acaba este, un día hasta mañana, un día con un besén. ¿Qué es? Un día en el mesén. ¿Está ahí? Para nada. ¿Está aquí? No, lo tengo, aquí no estoy desesperado, no lo odio, no estoy desesperado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora no está ok, pues no.